Hola, soy Manse Raya, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a pintar un bodegón de sifones. ¿Me acompañas? He reciclado esta tela que era de un cuadro antiguo y lo que he hecho esta vez ha sido pintarla con gesso para poder trabajar encima porque el cuadro que había debajo era el óleo y ahora me interesa pintar con acrílico. Hoy pintaremos con acrílico. Empezaré haciendo el dibujo en dos triángulos, uno en la parte de aquí arriba que será donde situaré todos los sifones y otro aquí abajo para la mesa de cristal que compensará el de arriba. Vamos a empezar. Ahora lo que voy a hacer es, cada sifón va a medir 11 centímetros, voy a hacer rectángulos 2 centímetros para cada sifón, cada sifón lo voy a dividir por 5,5 y trazaré una línea en el medio. Aquí vendrá lo que es la botella del sifón y este trozo lo voy a dejar para hacer el tapón para hacer el tubo de succión. Aquí haremos el culo y ya tenemos uno de los sifones, así sucesivamente los cuatro. Después los que van aquí delante lo que tenemos que hacer es mirar la distancia más o menos que queremos, medimos los 11 centímetros y trazaremos la línea. Sobre todo que no coincida una línea con otra, entonces lo voy a traer más para aquí, aquí, vale, y trazo las líneas y hago lo mismo, vale, y así sucesivamente en todos. Ahora voy a repasar todo el dibujo a un solo color, con el color turquesa. Ahora empezaré a pintarlo, le quiero poner un fondo negro y aquí sí que voy a utilizar todos los colores, tanto los cálidos como los fríos. Pondré toda la gama de color y estudiaremos las sombras y las luces. Música 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 Con látex y arenilla de mármol Música He hecho una mezcla, le vais poniendo a ojo hasta que se espese y ahora voy a ir poniendo en el sifón este del medio, que es el que a mí me interesa. Música Con la espátula podéis hacer un poco lo que sería el dibujo de la funda del sifón. Música 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 Bueno, pues ya veis que las líneas quedan compensadas unas con otras en la forma de triángulo. Música 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 protagonismo. Y así me ha quedado el cuadro. Bueno, pues ahora ya nada más deciros que si os gusta lo que hago, suscribiros a mi canal, que estoy en Facebook, en Instagram y que os espero en el próximo vídeo.